Para vibrar en consonancia, no necesito nada más Que cien mil millas de locura, desinfectarme el pecho con aguarras Y soltar lastre para poder volar, cargar con tu culpa está de más Me fundo en el hielo, soy arena y sal, soy victoria y tú mi barrera de coral Y una poesía que no supe leer, la melodía de un himno, viva voz Y las escritas se doblan para ver que me desangro por tus balazos Y las escritas se estes. el paso, el espejismo nos tienta otra vez, circo de locos, aves de paso, subir al cielo y volver a caer, el sol aprieta hasta el aliento, el bucle observa preparando su final, mañana nadie sabrá de nosotros, fuimos hermanos en guerra civil, esclavos de reventar los sentidos, fuimos la culpa agarrando un fusil y una poesía que no supe leer, la melodía de un himno, viva voz y las esquinas se doblan para ver que me desangro por tus palazos y una poesía que no supe leer, la melodía de un himno, viva voz y las esquinas se doblan para ver que me desangro por tus palazos para vibrar en consonancia, no necesito nada más que cien mil días de locura, desinfectarme el pecho en quase 100% me cyanro por tus palazos en pero 120% me cerrajo, por 10 minutos ll astía, para migrato laivedrmente ch Sevilla con wasparei cuando necesito nada más Gracias.